La festividad de la Santa de Sicilia está muy arraigada en nuestro entorno. En varios municipios se entonarán las coplas dedicadas a la mártir. En la diócesis son varias las ermitas dedicadas a la santa. Es titular de una parroquia, la de Barakaldo. Santa de Sicilia está muy arraigada en nuestro entorno.